La luna Fijo que te traigo un queso Puedes pedirme amor Y que el olor va el precio Que está la carne y me conformo con un beso Ni tú eres la princesa De este cuento ni a besos Vas a convertirme en rana Es poco lo que tengo El olor de mi tiempo La flor de mis neuronas Y por supuesto la luna Es poco lo que tengo El olor de mi tiempo La flor de mis neuronas Y por supuesto la luna Ya hace tiempo que sé Y el mundo no es mío ni mi hogar Paso por la vida de alquiler De turismo sexual Y si la vida es una orgía Yo voy de paja mental Es poco lo que tengo Es poco lo que tengo El olor de mi tiempo La flor de mis neuronas Y por supuesto la luna Y por supuesto la luna Es poco lo que tengo El olor de mi tiempo La flor de mis neuronas Y por supuesto la luna Es poco lo que tengo El olor de mi tiempo El olor de mi tiempo La flor de mis neuronas Y por supuesto la luna La flor de mis neuronas Y por supuesto la luna Y por supuesto la luna La flor de mis neuronas Y por supuesto la luna Y por supuesto la luna Hola Anit Gracias a todos por venir Nosotros somos Fito Cromatics Un grupo de Residentes aquí en Valencia Aunque no somos valencianos todos Y os agradecemos que hayáis venido esta noche O esta tarde mejor dicho Así que vamos con un tema De los que más nos gustan Del disco nuevo de Fito que se llama Aquí hay más ropa Llegaste del mar Quizás desde el cielo Y vi la verdad Brillando en tu pelo Como una señal Que a todo respete Y sin dudar me fue a un lugar Sin saber hacia dónde Y se llenó de mariposas Todo el mar y conmé Quiero decirte que yo contigo pude aprender Lo grande del corazón Lo que se puede querer Y a qué más ropa me dispara Me dispararán las balas Siempre me salgas tú Y a qué más ropa me dispara Me dispara Me dispara Y a qué más ropa me dispara Me dispara Y a qué más ropa me dispara En todo lo esconde Y a veces navegar Y a veces fracasar Pero siempre salir a flote Y aprenderás a ser capaz De todo lo que importe Quiero decirte que yo Contigo pude aprender Cobrarte del corazón Lo que se puede querer Y a quemarropa me dispara Me dispararán las manos Siempre me salvas tú Y a quemarropa me dispara Me dispara, me dispara Y a quemarropa me dispara Me disparará Y no hay consejos que dar Yo me limito a quererte Lo que en octubre es verdad Era mentira en septiembre Pero hay dos cosas igual Tampoco tan diferente Y no te crees todo lo que piensas Pero piensa todo siempre Quiero decirte que yo Quiero decirte que yo Contigo pude aprender Lo grande del corazón Lo que se puede querer Y a quemarropa me dispara Y a quemarropa me dispara Me disparará Siempre me salvas tú A quemarropa me dispara Me dispara Me dispara Me dispara Y a quemarropa me dispara Me disparará O que se puede aprender Me dispara No, 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 no. Me tenéis que ayudar a cantar. ¡Hola, hola! Esto es whisky barato. Cuando ya no sirven las palabras, cuando se ha rajado la ilusión, yo me emborracho con whisky barato, ya ves y después del corazón. Quiero ser tan duro como el hielo, pero me derrito con color. Quise hacer un cielo en el infierno, ya ves y acepta vapor. Ya no queda nada entre tú y yo, ya no queda nada entre los dos. Ya no queda nada entre tú y yo, ya no queda nada entre los dos. Cada cual que siga su camino, cada cual que baile su canción, mi destino dicen ya está escrito, el mío tengo que escribirlo yo. De tu cariño, de tu amor, de tu alegría, de tu calor, de vida mía, te quiero tanto. Al final, de todo lo que me quedo, es la canción que estoy cantando. Ya no queda nada entre tú y yo, ya no queda nada entre los dos. Ya no queda nada entre los dos. Ya no queda nada entre los dos. De tu cariño, de tu amor, de tu amor, de tu amor, de tu amor. De tu cariño, de tu amor, de tu amor. De tu cariño, de tu amor, de tu amor, de tu amor. De tu amor, 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 de tu amor. Hola, son unos cracks los músicos que llevo esta noche. Bueno, pues, no hace mucho que hemos llegado, ¿no? Hace poco, Jorge, hace poco que hemos llegado. Acabamos de llegar prácticamente. ¿Qué te voy a decir, si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? ¿Qué te voy a decir, si yo acabo de llegar? ¿Qué te voy a decir, si yo acabo de llegar? Yo siempre voy a decir, si esto es como el mar, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir, si yo acabo de llegar? ¿Qué te voy a decir, si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? ¿Qué tal me va a decir, qué me tengo que inventar? Para hacerme ver, ya empecé por las espinas. La vida es algo que hay que morder, y cada boca tiene un sabor. Mis huesos todos tapan mi piel, por eso siempre digo que no. Pero ahora tengo cosas que hacer, y aún me queda media vida, para encontrar la melodía. No puedes ver si tú no puedes ver si te voy a dejar que la melodía es algo que hay. No puedes ver si te vayas con tu copia, si es que si vas a dejar que Leo rompe, Solo puedes ver si tú es como el mar, ¿qué vas a dejar? ¿jes de ver si tú no eres? Pienso que no te vayas con tus días, no te vayas con tuarte, pero ya que no puedes dejar que puedas llegar. Si te vas a dejar que te vayas con tu mar, ¿no? No puedes ver si te vayas con tu casa. Yo te vayas con tu puerta, también no te vayas con tu mar. ¿Por qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Déjame nacer, ¿quién me tengo que inventar? ¿Por qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Déjame nacer, ¿quién me tengo que inventar? Para hacerme fe, yo empecé por las espinas. ¿Por qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Y si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Déjame nacer, ¿quién me tengo que inventar? Para hacerme fe, yo empecé por las espinas. ¿Por qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Al final! 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 ¡Aplausos! ¡Al final! ¡Ger windas! ¡Gerido! ¡Ay, que ya va! ¡Gerido! Venga va que ya os veo ahí bailando de todo esta Esta podéis bailar todos eh Si es que tenéis hueco por ahí Que espera estar siempre pegado al suelo El cielo queda demasiado lejos Tendré que soñar que puedo volar No es nada fácil cuando estás perdido Buscar la música de tanto ruido No puedo escuchar, no puedo escuchar Y un día la suerte entró por mi ventana Dino una noche, se fue una mañana Quizás solamente me vino a enseñar Como las horas, como el mar se mueve Como la luna, como el rayo verde Como una idea y como un espejismo Como un famoso, como un estribillo Igual que los problemas por la noche Como un famoso que nadie conoce Que todos quieren tener y nadie puede guardar Que viene y va Tanto hacerlo sin parar Me acostumbré a respirar Y a derrochar el aire fresco Y siento si te vas Y siento si te vas Las veces que te tengo Y cada vez que vas Ya te echaré de menos Vuelvo a respirar Vuelvo a respirar Un día la suerte entró por mi ventana Dino una noche, se fue una mañana Quizás solamente me vino a enseñar Que viene y va Como las olas, como el mar se mueve Como la luna, como el rayo verde Como una idea y como un estribillo Como un recuerdo y con un espejismo Igual que los problemas por la noche Como un famoso que nadie conoce Y todos pueden querer Nadie puede guardar Si un día la suerte entró por mi ventana Dino una noche, se fue una mañana Quizás solamente me vino a enseñar ¡Venga! Que viene y va Como las olas, como el mar se mueve Como la luna, como el rayo verde Igual que los problemas por la noche Como un famoso que nadie conoce Igual que los problemas por la noche Igual que los problemas por la noche Como el famoso que nadie conoce Todos pueden tener y nadie puede guardar Que viene y va Que viene y va ¡Gracias! 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 ¡Vamos muy rápido, eh! ¡Gracias! ¡Gracias! He aprendido en esta vida de lo bueno y de lo malo. Me he elevado por el cielo y me he arrastrado por el barro. Más de 35 años y 210 efectos. Y he tocado la locura con la punta de los dedos. Voy mirándome los charcos, yo no necesito espejo. Sé que soy mucho más guapo cuando no me siento feliz. Nunca me han interesado ni el poder ni la fortuna. Lo que admiro son las flores que crecen en la basura. ¿Dónde se han quedado tus sueños? ¿Tienes el alma desnuda? Después de romper la ola solo nos quedó la espuma. Voy mirándome los charcos, yo no necesito espejo. Sé que soy mucho más guapo cuando no me siento feroz. Vosotros sí que sois guapos todos, guapísimos. Vosotros sí que sois guapos. Vosotros sí que tocan los sueños. Yo no necesito espertón, sé que soy mucho más guapo cuando yo me siento feo, 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 creo. Feo, 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 feo. ¡Vamos! Dale, dale, dale Bueno, ahora os quiero presentar a esta pedazo de banda que tengo aquí detrás Vamos a empezar, el más cómodo de todos ahí sentado, Jorge, nuestro extremeño universal, Jorge García, un crack Siguiendo por aquí, el crack, este de las seis cuerdas, es italiano de cerca de Roma, Francesco D'Angelis Tenemos dos Luises hoy, pero la diferencia es que uno es rico ¡Luis rico a la batería! Nuestro simpicios del bajo, Rafa Joven Nuestro maravilloso guitarra, Dani Montero ¡El profesor! Me falta alguien El otro Luis El niño, el niño del salso, Luis Clemente Bueno, yo el niño de mi nata ¡Aguillizo! Gracias a todos por venir, de verdad Venga, vamos a ver Venga, vamos a ver Venga, voy Venga, voy Venga, voy Gracias por ver el video. Un fenómeno, Laguz, un fenómeno. Lo bueno es que nadie sabíamos cómo iba a acabar, pero bueno. Este es tu tema, Jorge. Esta puede cantar. Vamos a ver. 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 para encontrarme, búscame, en algún sitio entre la espada y la pared. Las nubes con el viento siempre están cambiando, quizá podamos ver el sol de vez en cuando. Puede ser que todo vuelva a ser, cuando es tarde para comprender que nunca amará. Voy a quedarme en este mar, aunque me estrelle entre las rocas, aunque me pise el mismo pie que antes besó en mi boca, y no encontrar el equilibrio y agarrarse. Lo contrario de vivir es no arriesgarse, con quien sabe que... Maldita noche que pasé, no sé muy bien por qué razón, que sin dormirme te soñé, me pareció escuchar tu voz, toda la culpa es del café, me recuerda tu sabor, y fue el amor que no escuché, y fue el silencio el que me despertó. Toda la culpa fue del aire que rotó mi piel, de la piel que me guardó el calor, y el mismo con el que corté, me ha oxidado el corazón, las cosas que no pueden ser, son todas las que he sido yo, las mezclas no me salen bien. Sexo, droga, roja, roja... Sexo, droga, roja, roja... ¡Sexo, droga, roja, roja! ¡Gracias! Nada, que no se van Vale, pues vamos a tocar alguna más, va ¡Gracias! ¡Gracias! Puede que sea esta la canción La que nunca te escribí Tal vez te alegre el corazón No hay más motivos ni tanto Te acordé de ti He buscado lo que fuimos ¿Y qué será de ti? ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre detrás de mí ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nube Gris. Gracias. 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 Nosotros nos quedaríamos. Nosotros nos quedaríamos. Pero es que viene otro grupo. Ahora. Lo siento. Gracias a todos por venir. Que sois maravillosos. Guapísimos. Y estamos súper alegres. Vale. Oye, acercaros al escenario que nos vamos a hacer una foto con todos vosotros. Gracias. 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 ¡Vamos todos por venir, soy de puta madre! ¡Vamos! Gracias. Gracias por venir. Soy de puta madre. ¡Guapo! ¡Muy des리ada! No me llaman las pedales. Gracias. Gracias.